El recuerdo por ahí más temprano que tengo debe ser alrededor de los 7 años, 6, 7 años, no recuerdo bien, pero sé que... no sé cómo fueron a caer las primeras guitarras, pero supongo que serían de juguete, y me recuerdo haciendo algunos rasgueados y pelándome los dedos porque realmente no sabía cómo utilizarla pero la influencia musical sin duda vino de mi padre, porque yo digo que siempre fui el rebelde, porque la mayoría de las familias de mi padre todos fueron de instrumentos de tecla, acordeonistas o bandoneonistas y bueno, el único por ahí que rumbeé para el lado de las cuerdas fui yo pero bueno, así que mi primera experiencia por ahí fueron acompañándolo a él cuando yo empecé a adquirir algo más de conocimiento, que fue alrededor de los 9, 10 años que empecé con los estudios, vamos a decir, formales de guitarra clásica Y desde muy pequeño te diste cuenta de que realmente te gustaba tanto como para decir, esto va a ser parte de mi vida Sí, yo creo que en esa edad uno por ahí lo piensa como un juego simplemente y por ahí no toma dimensión de lo que puede llegar a ser después sí cuando uno va tomando influencia, empieza a escuchar materiales de distintos estilos y eso va pegando en el oído de alguna forma imperceptible y se va quedando en uno y es como que ya se queda enganchado bueno, generalmente por el resto de la vida Y Abel, tuviste dos profesores, independientemente de papá dos profesores que te marcaron muy fuertemente Oscar Larrabe y Rubén Villarreal Sí, sí, exactamente Y sí, mi niñez directamente estuvo conectada Sí, el 100% con ello Dado que en la parte de recreación, vamos a decir, o arte la única rama por la que me decantaba yo siempre fue la música porque para el deporte era demasiado malo Así que... Pero te gustaba más la música, así que era indiscutible que decían vamos a jugar a la pelota o vamos a correr o vamos a jugar a la mancha o no sé, vamos a pintar, lo que sea y Bob decía, yo me quedo tocando la guitarra Y sí, era la opción que aparecía en primer plano y no se desechaba nunca Abel, estuviste además deformándote en muchos géneros musicales los has mostrado a todos en público Te hemos visto integrar bandas de ritmo caribeño o de cumbia tocar música clásica, tango, folclore, rock pop también Sí, sí, es verdad ¿Cómo te resulta esa experiencia de estar en diferentes géneros y poder ir incursionando? No sé si tenés alguno preferido que es algo que también queremos saber o que vos te sentís como más Abel Sí, sí, es verdad Bueno, sí, eso es una experiencia muy... la verdad que es muy rica el conocer y poder interpretar distintos géneros y una porque con todos los géneros que uno interpreta no se va a identificar plenamente pero cada elemento que uno toma de cada cosa es útil para la formación de uno y otra cosa muy importante es importante para la tolerancia que es algo que muchas veces entre distintos estilos a veces cuesta sincronizarse o sea, la persona que ha bebido mucho de una sola fuente muchas veces le cuesta ponerse del lado de otros dentro del mismo arte que es la música yo creo que eso me ayudó a mí a hacer aparte de cultivarme y conocer técnicamente los principales géneros o los más populares aprender a conocer y a tener empatía con los representantes de cada género con los intérpretes o con los autores Porque además te hemos visto sobre el escenario con diferentes generaciones Sí De todas las edades Sí, es verdad y a principios de los 2000 fue, vamos a decir un poco la explosión de artistas de valores nuevos y en el que surgieron, bueno, muchos cantantes principalmente de música folclórica y a los que nos tocaba acompañar mayormente a casi todos en las peñas o festivales porque, bueno, menciono acá a mis dos compañeros de Huella que fueron Carlitos, Shuet y Bochileiva bueno, ahora lejos de esta tierra ahora por otros sitios del país pero con los que mantuvimos, bueno una amistad y una relación musical muy efectiva y estuvimos, bueno, siempre estuvimos al lado apoyando a los valores que salían y, bueno, y aparte también cultivando un poco nosotros la y nuestra propia propuesta instrumental Estás hablando de Guitarra Trio Guitarra Trio Que tuve el honor de poder escucharlos porque por ahí uno se va, viene o por diferentes circunstancias de la vida pero, bueno, la verdad que un placer creo que ha sido uno de los recuerdos también muy fuertes y hoy me recordaba, ¿no? Blue Star mediados de los ochentas que ahí estaba Juan Marcos Rodríguez Díez ¿puede ser? Claro, sí fue el pilar de... Mauro Milanesi estaba Francisco Villada Sí, de verdad sí, fue una... la verdad que una linda época para mí y fue una etapa muy muy fresca porque la juventud, bueno, yo ya era un poquito mayor que ellos pero igualmente compartíamos el gusto por por la música que en ese momento estaba muy en boga lo que era el rock nacional y y ellos bueno, lo interpretaban muy bien realmente y y bueno, yo me prendí al proyecto con fue un... algo que no duró demasiado tiempo por el hecho de que era su época de estudiantes y bueno, se sabe que muchas veces a veces los estudios superiores truncan un poco esos esos proyectos pero pero la verdad fue una hermosa experiencia a pesar de tener este o tener algo algo de de estudio formal vamos a decir y soy en un gran porcentaje soy intuitivo es como es como que recuerdo o tomo influencia de distintas partes y las voy incorporando y me guío mucho por el oído muchísimo y y entonces en en todas las épocas que uno va todo lo que va absorbiendo musicalmente esas ideas quedan en en bueno, en la mente de uno y de alguna forma ha llegado el momento como que se combinan y es como es como tomar distintos distintas acuarelas para para lograr una pintura así que tengo que mencionar en eso brevemente que la parte compositiva me influenció mucho el haber convivido con compositores que eso es algo que la verdad que es una experiencia que yo no la no la había vivido nunca y y bueno uno aprende aprende mucho de esas personas también voy a hacer dos menciones principales aquí una es Ulises Laza que aparte de ser el primero que vamos a decir que me que me llevó a a los escenarios a a empezar a a empezar a llevar el el arte y empezar a desarrollar un poco el talento y el cual es un un compositor podemos decir que es ícono del pueblo así que yo vi nacer muchas de sus composiciones y y bueno y hasta el día de hoy que que seguimos trabajando en conjunto sus obras si incluso dentro del canal le ha generado el espacio para grabar temas o interpretaciones de de Ulises si si está bien siempre estamos siempre estamos en esa tarea porque bueno él es un compositor y es inagotable así que continuamente estamos encontrando motivos de inspiración y y bueno ahora que tenemos las herramientas digitales que por ahí nos permiten hacerlo con con mayor con mayor cuidado con mayores detalles técnicos que antes no teníamos bueno aprovechamos ese espacio entonces para ir dejando las plasmadas cuando te fuiste no no alejando por supuesto nunca de la música pero sí apostando un poco más a tu tu creación personal como solista grabaste un demo un CD Caricias Caricias Cordiales sí es verdad y si en ese yo hice la la preproducción cuando recién empezaba en el mundo de la de la edición musical y y bueno aprendí a manejar un poco las técnicas digitales a través de de ese programa y a la par que y a la par que iba componiendo ese álbum y posteriormente la mezcla y la grabación bueno ya era un proceso que todavía yo no dominaba entonces eso lo hicimos gracias a la mano mágica de Sebastián Mujica en su estudio eso fue allá por cerca de fines del 2012 2011 2012 debe haber sido otro de los espacios que en González Chávez para los artistas es muy importante muy significativo contar con un estudio de grabación donde después vos lo volcaste más para para tu domicilio bueno toda esa experiencia que genera un enriquecimiento y permite un desarrollo profesional o por lo menos artístico a nivel local que no todos no en todos los lugares lo tienen tan accesible no no y más y yo creo que y bueno muchos hicimos bueno tomamos de tomamos de ahí porque Sebastián fue el primero el primer estudio que que se creó aquí a nivel local en un con un perfil con un perfil profesional vamos a decir claro y bueno la mayoría hicimos en nuestras primeras sesiones con él y y bueno luego empezó a surgir toda la la oleada vamos a decir de 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 las páginas de youtube o de los tutoriales y muchos empezamos a tomar de a tomar enseñanzas de bueno de experiencias que otros usuarios publicaban bueno a nivel nacional y bueno internacional también claro y bueno yo en particular me formé mucho con a través a través de esos de esos videos y y bueno y con la práctica en principio propia y después cuando fui adquiriendo cierta ductilidad empecé empezaron a surgir propuestas de amigos o conocidos que también que estaban en el arte y bueno y que me fueron convocando para ir dejando plasmadas sus producciones Gravelich el mini estudio un pequeño estudio doméstico que ahí donde estás abocado actualmente y hace escasos días bueno con Martín Alejandro el tema universo paralelo que subió a la plataforma y la comunidad hoy lo puede ver sí sí exacto sí un valor joven una persona también este amante de la música cantante sí 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 con Martín y debe ser y tal tal vez más de cinco sí seis años tal vez probablemente que nos conocemos y empezamos en el rubro de folclore y bueno toda su familia ya tiene la raíz folclórica así que hay mucha influencia y se nota que hay mucha influencia pero él sí bueno se ha abierto por un poco más para el resto de los estilos y y bueno lo hace muy bien así que muy conformes y bueno es una producción audiovisual que es por ahí la que no no acostumbramos a hacer habitualmente pero bueno nos jugamos un poquito con esto lograr además de grabar el audio también compaginarlo con un con una especie de videoclip o que por lo menos intenta hacerlo bueno está el canal en youtube que se llama Gravelit Beads y es la extensión para la parte visual donde compartimos producciones que grabamos en audio pero también compaginados con imágenes y bueno últimamente también con videos y bueno está la página en facebook también que es Gravelit Mini Studio y bueno últimamente también estamos en instagram como Gravelit Mini así te pueden encontrar en todas partes Gravelit bajo Mini y casualmente te encontramos el otro día en la sala auditorium perdóname el atrevimiento dijiste volvemos a las pistas esa fue la frase muy lindo muy agradable para todos quienes estábamos ahí poder verte en un espectáculo lo primero que la comunidad creo que desea yo digo o sea lo deseo yo sé que lo charlaba con con Ezequiel la Aguilera ayer y con con otra de las personitas que también estuvieron en el teatro decíamos bueno que bueno que Abel en cualquier momento sobre el escenario hay posibilidades y sí yo creo que sí porque y es algo que bueno que siempre está latente bueno la circunstancia que todos sabemos restringió todas esas actividades y aparte yo bueno tuve un par de años complicados con temas de salud familiares así que delegué un poco todo eso bueno porque había prioridades así que que había que atender y bueno sí ahora bueno superado superado todas esas circunstancias bueno sí de a poco volvemos y la verdad que es extraña a pesar de que yo haber estado expuesto a tantos escenarios y vamos a decir el fuerte mío es la creación vamos a decir en los backstage así como me agrada mucho trabajar en como en como en perfil no no de perfil frontal sino así como trabajamos interactuando con con las personas en dentro de un estudio dentro de un dentro de un lugar más íntimo y hablamos muchas veces con otro colega que por ahí tenemos las mismas o cierto tipo de de inclinaciones de que nos cuesta mostrarnos al público a pesar de que o sea cuando subimos al escenario lo disfrutamos pero pero nos cuesta la exposición nos gusta más de compartir con gente estando a nuestro lado que tener que ponernos al público pero sin duda que bueno es algo que el público le gusta y bueno tenemos que tenemos que complacerlo y bueno y compartir también en ese en ese con ese método ¿no? Algo que no quiero obviar muy pocas veces te hemos escuchado cantar y lo hacés muy bien hay gente que se ha quedado ¿no? con ese recuerdo de de algún acompañamiento en voz que le has hecho a algún algún cantante de Adolfo González Chávez a ver ¿le gusta cantar? Sí pero vamos a decir que la principal función mía dentro de por ahí al acompañar o al grabar siempre es la de hacer una voz de una voz de complementaria y no no me hallo siendo una voz líder porque no sé tal vez se forma parte de mi temperamento y yo prefiero que una voz buena se luzca y estar de estar debajo reforzando o bueno o decorando un poco exacto y así que en varias oportunidades algunas de esas propuestas surgieron como en medio de un ensayo y bueno y por ahí se fueron se fueron oficializando y quedó como clásico la versión que ese tema que difundías en versión instrumental día de domingo muchos por ahí me hacen recordar de una versión que hacíamos con Janina en la que cantábamos en idioma portugués ahí está la cuestión bueno y qué linda interpretación que la gente todavía lo recuerda Abel nos hemos accedido un poquito más de los minutos pero por supuesto esto vale la pena después la comunidad de Alfonsal y Chávez podrá ver un resumen de esta charla a través del canal de Youtube de Somos Parte así que en días más estaremos subiéndolo para que puedan volver a deleitarse que espero que realmente haya sido un deleite y te haya sentido cómodo en los estudios de Radio Buscara si dale por supuesto y hacía mucho que no compartía una entrevista y un momento de radio así que bueno agradecida con vos y con el Vasco por el espacio por ser tan generoso con los artistas locales porque siempre estoy oyendo y siempre siempre hay algo de música nuestra en el aire así que tenemos un espacio también dentro de los artistas de otras ramas y hablando de artistas bueno voy a aprovechar algo para antes del cierre voy a dejar un saludo para las personas que bueno que han formado y siguen formando parte de vamos a decir del staff y que pasan por por el laboratorio de Gravelit y que dejan plasmadas sus obras en primer lugar para no olvidarme voy a dejar un saludo a Daniel Cajaravilla creo que conocido de dos bueno que está hace mucho que canta pero bueno hace poco que se está alargando y así que tiene escuchado sus interpretaciones y están realmente muy buenas y con algunos saludos puntuales para cerrarlo Ulises Laza por supuesto el referente primero para mí y para muchos chavenses que están y han estado en la música Aníbal Poyet otro referente dentro de los clásicos de de la onda rock un excelente docente y y un músico muy muy comprometido con su banda de proyectos desde hace ya larga data y bueno tan tantos otros que han pasado bueno que el saludo también va extendido para para todos con cada uno he aprendido algo y les agradezco muchísimo porque me dieron la oportunidad a mí también de crecer en esto de la música y de la grabación